Seguramente más de alguno ha tenido que salir a buscar empleo, y cuando esto sucede a fin de año, la creencia es que hay que esperar hasta marzo para hacerlo, porque las empresas difícilmente contratarían a alguien en periodo de vacaciones. Sin embargo, Sebastián Eguirra investigó que, por lo menos en Chile, la época estival sería tan buena como cualquier otra para encontrar un puesto. Más de 650.000 chilenos dedican buena parte de su tiempo a buscar trabajo, pero muchas veces, equivocadamente, detienen su búsqueda entre enero y febrero, pues asumen que baja la oferta de empleo, pero los expertos aseguran que no es así. Esto tiene que ver con un poco el ritmo y los tiempos de planificación de las compañías, que en el último trimestre del año empiezan a planificar sus estructuras y su presupuesto para el año siguiente, entonces hacen recambios, a veces sacan personal, contratan personal, y todos esos procesos empiezan a gatillar en octubre, y a veces, digamos, duran hasta marzo o abril, por lo tanto, ese periodo, digamos, es muy activo. Según las estadísticas de la consultora DBM, dos tercios de las oportunidades laborales se concretan entre octubre y marzo, y contrariamente a lo que se piensa, no todas vienen del sector agrícola. Los servicios, por ejemplo, que están asociados a todo lo que es turismo, esto obviamente tiene una alta demanda en esta época, todo lo que son la industria del ocio, todas las compañías comerciales, de retail, parten fuertemente de sus campañas a partir de marzo, en el fondo hay mucha actividad comercial y también necesitan engrosar sus filas, las empresas de seguro, bancas, financieras. Los especialistas destacan que es importante aprovechar que en verano las empresas tienen una menor carga de trabajo para acercarse, y que es clave utilizar las redes de contacto, amigos, conocidos o familiares. Triple Enlace busca ejercer ese rol de intermediario entre empresas, universidades y profesionales del mundo agrícola. En su experiencia, el verano es un buen momento para insertarse en el mercado laboral. En el verano normalmente tú tienes razón, los empleos son temporales, control de calidad, packing, en fruta, etc. Pero es la ventana que se le abre a alguno, no a todos, a alguno, para decir, oye, con este me quedo y se queda permanente. La mejor forma de entrar a encontrar un trabajo es hacer la práctica en una empresa y ahí donde más lo conocen. El proceso de buscar trabajo es en sí mismo un trabajo que requiere dedicación, paciencia, pero también una adecuada lectura del mercado para saber cuándo es el momento preciso para buscar empleo. Sebastián Aguirre, CNN Chile.